A continuación, una nueva emisión del Sorteo al Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Sorteo al Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 17 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el Sorteo al Motilón número 10357. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y, por supuesto, hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 7 4 8 4 Ganadores con el Superpleno 74-84 Ganadores con el Pleno 4-84 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.